¿Dónde se consiguen los diagramas eléctricos automotrices? En este video voy a tratar de darle respuesta a esta pregunta, dentro de mis posibilidades por supuesto, ya que esta es una de las preguntas más recurrentes en el canal, es una de las preguntas que a través de los años han sido de las preguntas más frecuentes, y he tratado de darle respuesta en los comentarios a los que me han preguntado, pero la gente sigue preguntando, sigue habiendo dudas al respecto, por lo tanto voy a hacer este video para hablar de cuáles son las opciones que yo conozco, y también quiero dejar bien en claro, y es algo también bastante lógico, que la situación de los diagramas eléctricos automotrices es diferente de un país a otro país, ya que los modelos van a cambiar, las marcas van a cambiar de un país a otro, muchas veces, aunque sea el mismo modelo y la misma marca, la versión de un país con respecto a la versión que se vende en otro país va a cambiar, por supuesto la situación de las leyes, los costos, las costumbres, las opciones que hayan para los diferentes países, pues van a ser diferentes, así es que lo que yo voy a decir aplica más que nada para lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que es donde vivo actualmente, y este tipo de videos también pueden servir para, si alguien tiene una mejor opción a las que yo voy a mencionar, si alguien tiene una opción para otros países y lo quiere compartir, lo puede hacer en el área de comentarios, y pues sería muy útil, ya que mucha gente está preguntando por esto de los diagramas eléctricos automotrices, pero voy a empezar primero con las opciones gratuitas que hay, que opciones gratuitas hay, por ejemplo, si queremos buscar diagramas como curiosidad, si vamos empezando, si queremos empezar a familiarizarnos con los diagramas, una opción es nuestro buscador, nos vamos a nuestro buscador favorito, y simplemente lo más fácil, tecleamos diagramas eléctricos automotrices, y nos vamos a imágenes, y aquí nos van a salir diferentes diagramas eléctricos, no es información específica, no es información que esté actualizada, y tampoco nadie nos va a garantizar que sea precisa, pero para empezar, si queremos empezar a ver diagramas, queremos empezar a familiarizarnos, pues puede ser una opción, por lo menos inicialmente, si queremos buscar un modelo en específico, pues podemos buscarlo, quizá lo encontremos, pero como lo menciono, es una opción totalmente gratis, donde podemos llevarnos una sorpresa agradable, pero, en general, pues es difícil encontrar información muy específica, aquí en el buscador, general y gratuito, que todos ya conocemos, pero esa sería una opción para empezar, una opción universal, que no cuesta nada, ahora, hablando aquí de lo que pasa en Estados Unidos, hay otra opción que, no tenía yo muy en cuenta, pero que, algunas personas la utilizan, y es la opción de lo que es AutoZone, la página de AutoZone, entonces nos vamos a la página de AutoZone, y aquí nos iríamos a la pestaña donde dice, Repair Help, que sería esta de aquí, y nos vamos aquí, nos vamos aquí, donde dice Vehicle Repair Guides, nos vamos aquí, aquí nos va a pedir un auto, el auto que necesitemos, vamos a seleccionar uno aquí al azar, vamos a seleccionar cualquiera, lo ponemos, y aquí nos van a aparecer las opciones, y dentro de las opciones, vamos a encontrar aquí los diagramas eléctricos, diagramas de cableado, nos vamos ahí, y aquí nos va a dar algunos diagramas, lo único que nos va a pedir aquí, es que nos registremos, pongamos nuestros datos, para que nos enseñe los diagramas, aquí le ponemos en convertirnos en miembros, y aquí tenemos que poner obviamente nuestra información, nuestro email, nuestro password, y algo de información personal, y de esa manera vamos a tener acceso, a algunos diagramas eléctricos automotrices, ahora, los diagramas aquí en esta página, que es gratis, no son los mejores diagramas, los diagramas no se pueden imprimir, no se pueden ver en grande, pero, por lo menos tenemos acceso a algunos diagramas, que en un momento determinado, nos pueden sacar de algún apuro, obviamente es un servicio gratis, no hay garantías, de que vaya a estar vigente, todo el tiempo, es solamente aquí para Estados Unidos, hasta donde sé, no sé si en otras partes, también, hay este tipo de opciones, en esta página, pero a fin de cuentas, pues es gratis, y no podemos exigir demasiado, ahora, si queremos otro tipo de opciones, ya más profesionales, más exactas, otro tipo de sitios, donde podamos encontrar diagramas eléctricos, ya más claros, ya más organizados, donde la información sea precisa, para eso va a haber otras opciones, anteriormente, había libros de diagramas, los cuales ya cada vez están, escaseando más, yo la verdad, ya no he visto últimamente, ese tipo de libros de diagramas, los últimos que he visto, los he visto en Autoson, también precisamente, ahí ellos tienen algunos libros, de algunos modelos, y de algunas marcas, no sé que tanta cobertura tengan, sé que los libros, si tienen buena información técnica, para un vehículo en específico, pero no sé que tanta variedad tengan, no sé si tengan, todos los modelos, o tengan nada más, ciertos modelos seleccionados, eso ya habría que preguntarles, a ellos personalmente, pero en cuanto a los libros, pues ya no hay muchas opciones, las opciones que se utilizan más, por lo menos aquí en Estados Unidos, son los servicios profesionales, de información técnica, precisamente aquí en internet, como cuáles servicios, los servicios por ejemplo, de Michel On Demand, y los servicios de All Data, que son de los que más se utilizan, aquí en Estados Unidos, para diagramas, y manuales de información técnica, entonces por ejemplo, que tenemos que hacer, pues simplemente ir a la página de ellos, y ahí nos van a explicar todo, ahí van a salir los precios, van a salir las promociones, las opciones que cada sitio tenga, por ejemplo, vamos a meternos a, la página de Michel On Demand, que es Pro Demand, vamos ahí, entonces nomás tecleamos, y nos vamos ahí a esa página, y ya en esas páginas, pues ya, sería cuestión de, consultarlo directamente, con ellos, yo la verdad no, no me corresponde a mí, estar hablando de sus promociones, ni de sus precios, pero bueno, vamos a ver, a ver que nos encontramos aquí, y como se puede ver, nos dan los precios, de la suscripción mensual, cuánto es lo que cuestan, y en este tipo de sitios, pues ya nos dan un servicio, más profesional, más exacto, podemos, buscar diagramas, de, de todos los vehículos, que se venden aquí, en Estados Unidos, ofrecen otro tipo de servicios, también de, de apoyo técnico, entre otros servicios, que ofrecen ellos, ya nada más es cuestión aquí, para más detalles, pues de preguntarles, directamente a ellos, inclusive tienen teléfonos, creo, para servicio al cliente, entonces esa sería, otra opción, la opción de Pro Demand, que antes era Michel On Demand, y por cierto, también es una de las opciones, que muchos técnicos utilizan, ya que los diagramas eléctricos, de ese tipo de, de sitios, son bastante buenos, bastante confiables, otra opción, también es la de, All Data, nada más nos vamos, a nuestro buscador, ponemos All Data, y, aquí nos va a dar, los diferentes sitios, por ejemplo, nos vamos a este, de All Data, y, aquí también nos ofrecen, todos los servicios, que tienen ellos, tienen servicios, para talleres, de la minería, tienen todo lo que son, los diagramas, manuales, líneas de apoyo técnico, en fin, ya para todos los detalles, pues hay que verlo, directamente con ellos, pero por ejemplo, aquí nos vamos, a lo que es el, All Data, y, aquí nos, nos, resalta, toda la variedad de información, y de opciones, que ellos tienen, los diagramas, la información técnica, los manuales, necesitan asistencia, aquí todo, lo que ofrecen, este tipo de, de sitios, que la verdad, si son bastante buenos, bastante confiables, por eso si, no son gratis, no son gratis, tienen un precio, pero la verdad, si son, opciones, bastante buenas, por ejemplo, aquí le ponemos, para ver los precios, aquí como vemos, pues son precios, parecidos, a los que se manejan, en, en lo que es, Michel On Demand, como lo menciono, ya para más detalles, pues hay que verlo, directamente con ellos, es cuestión de meterse, a la página, y hablarles, directamente a ellos, o navegar aquí, en las opciones, que tienen ellos, hay otra opción, también, que es esta, de All Data DIY, que es esta, esta página, ya está más diseñada, para los que quieren, hacer servicio, a un auto en específico, a dos o tres autos, en específico, sus autos personales, para eso está esta página, y nos da todo, prácticamente lo mismo, que se ofrece, en los otros sitios, pero, de, en este caso, aplicándolo, a nuestro propio auto, por ejemplo, entonces, aquí es cuestión, de seleccionar un vehículo, y ya nos va a decir, el precio, por la suscripción, por ejemplo, si nos vamos aquí, ahí nos dice, rápidamente, los costos, que tiene, aquí, para Estados Unidos, no sé, si las opciones, sean las mismas, para otros países, o si esté disponible, para otros países, pero, aquí nos da los precios, en este caso, para un uno, o dos vehículos, o tres vehículos, aquí nos va, aumentando el precio, y nos dice, cuáles son las opciones, y como lo menciono, pues es cuestión, de ver detalles, con ellos, para el que le interese, ya no me corresponde, a mí, hacerles promoción, a este tipo de sitios, ya la información, que estoy dando, es simplemente, de carácter, informativo, nada más, para otros países, ahí no sabría decirles, habría que preguntarle, a los mecánicos locales, como le hacen ellos, para tener acceso, a los diagramas, yo sé que la situación, cambia, porque son otros modelos, son otras marcas, y son otras las opciones, a lo mejor, los precios son más bajos, o hay más opciones, eso ya va a depender, de cada país, entonces, básicamente, eso es lo que sé yo, al respecto, de los diagramas eléctricos, automotrices, también es sabido, de que hay, algunos sitios, de dudosa procedencia, en los cuales, se ofrecen archivos, comprimidos, para descargar, hay unos personajes, en internet, que dicen, donde descargar, este tipo de archivos, este tipo de, de carpetas, de información, la verdad, que ese tipo de, lugares, yo no los recomiendo, no los utilizo, ni los recomiendo, ya que, no hay nadie, que nos garantice, que lo que vayamos a descargar, ahí, sean diagramas, o vayan a hacer, otro tipo de cosas extrañas, tampoco hay garantías, por ejemplo, de que vamos a, tener acceso, a información, precisa, tampoco, nunca se sabe, en ese tipo de lugares, mucha gente, se la juega, y bueno, eso ya depende, de cada quien, en lo personal, yo no recomiendo eso, ya que, pues se corren, ciertos riesgos, la verdad, no me parece, que sea la mejor opción, pero bueno, ya depende, de cada quien, como vemos, pues las mejores opciones, son las de paga, que le vamos a hacer, para otros países, si alguien quiere dejar, alguna sugerencia, es bienvenida, la puede escribir, en el área de comentarios, si tienen alguna, sugerencia, algún sitio especial, o si hubiera, o existiera, algún servicio, que cubra, todos los autos, y todos los modelos, de todo el mundo, pues sería excelente, yo la verdad, de momento, no conozco un sitio así, pero si lo hay, y alguien lo conoce, pues nos lo puede hacer saber, nos va a servir a todos, y pues nada más, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video, y hasta pronto. Gracias.